Este jueves se trataría de nuevo la ley del autismo, más que nada aclarar lo que vos estabas diciendo, que es el veto del Poder Ejecutivo a 6 artículos sumamente importantes que tenía la ley del autismo que hemos presentado con el diputado Belino Lagos ya el año pasado y que fue vetado en diciembre de dicho año. Nosotros estamos y hemos trabajado durante todo este tiempo para tratar de ver si el Poder Ejecutivo puede mirarlo desde un punto de vista distinto, realmente desde el punto de vista de lo que dice la ley para revertir la situación de este veto. Son los puntos más importantes que tiene la ley porque estamos hablando de lo que es la inserción en la educación, estamos hablando de las creaciones de lugares donde los chicos con este problema del autismo y al ser adultos y al haber tal vez perdido a sus progenitores, cómo este puedan tener un lugar donde puedan seguir siendo atendidos, donde puedan tener sus cuestiones distintas de lo que hacen a la inserción de la vida social. Por lo tanto, no podemos entender a qué se debió, pero sí creemos que tan solo es un muy mal asesoramiento que se le ha dado al gobierno, al Poder Ejecutivo Provincial, con respecto a este tema, nada más que eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!